Y para el 25 de abril están previstas jornadas de protesta en contra del presidente Iván Duque y del Plan Nacional de Desarrollo. Sindicatos, movimientos políticos, sociales y campesinos se han venido sumando, pero en las últimas horas los comunales hicieron un fuerte llamado. Pilar Velásquez, usted tiene todos los detalles. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. El presidente de los comunales de toda Colombia ha señalado que no existe ningún movimiento comunal en el Catatumbo y que no se unirán a las manifestaciones. Hasta ahora ninguna organización comunal en Colombia ha manifestado su apoyo al paro el 25 de abril. Por lo tanto, piden no utilizar ni el escudo ni la bandera de esta confederación. Como máximos directores de la acción comunal en Colombia no hemos autorizado ni autorizamos utilizar los logos de la organización comunal para protestas o para hacer pronunciamientos de ninguna índole y menos para la participación en paro o en marcha. Por su parte, la Asociación de Junta Zona 3 de Tibú señala que el movimiento comunal del Catatumbo no los representa y que no saldrán a protestar. El comunicado dice lo siguiente. Como juntas de acción comunal de la Zona 3 de Tibú hemos decidido con nuestras comunidades no salir a protestar por las siguientes razones. Nos mostramos neutrales y estamos dispuestos a mediar y dialogar. La Asociación Campesina del Catatumbo en las últimas horas emitió un comunicado donde manifiestan su participación en el paro nacional el próximo 25 de abril. Recordamos que este próximo 25 de abril algunos sectores también se unirán a este paro a nivel nacional como los docentes y también las centrales de trabajadores. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David García. Les informo Pilar Velázquez para Oriente Noticias.